Aún hay posibilidad de resolver la crisis con Ucrania por la vía diplomática. Eso le comunicó el lunes el jefe de la diplomacia rusa, Sargei Lavrov, al presidente Vladimir Putin, durante una conversación retransmitida por la televisión. Advertimos del peligro de las conversaciones interminables para resolver cuestiones que deben ser resueltas hoy, pero aún así, como jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, debo decir que siempre hay una posibilidad. Las declaraciones se producen un día antes de que el canciller alemán Olaf Scholz arribe a Moscú para intentar avanzar en la resolución de la crisis. Los países occidentales acusan a Rusia de haber desplegado más de 100.000 militares en la frontera con Ucrania con la intención de invadir el país vecino, y temen que las tensiones lleven a un conflicto armado. El lunes, el ministro ruso de Defensa anunció que una parte de las maniobras militares que realiza su país junto a Bielorrusia están terminando. Gracias. 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 Gracias.